Un canto nuevo te quiero entonar, Señor y Rey de la eternidad, Cordero Santo, Príncipe de paz, de corazón te canta tu heredad, de corazón te canta tu heredad. Grande y sublime tu presencia es, Gran Rey de reyes, Rey Merquiseded, en tu profeta hoy te puedo ver, y oír tu voz más dulce que la miel, y oír tu voz más dulce que la miel, Cantemos todos, cantemos al Señor, las alabanzas a nuestro Salvador, Único digno de nuestra adoración, Bendito nombre eterno del Señor, Bendito nombre nuevo del Vencedor, Rey de los Santos recibe adoración, Rey de los Santos recibe adoración. A ti te canto, gran Hijo de David, Rey del Milenio, eterno Elohim, me has redimido, soy más que feliz, porque contigo siempre voy a vivir, porque contigo siempre voy a vivir. Honrada al Rey, toda la creación, rendible gloria, honor y adoración, ha sido toda la obra de su amor, Ha sido toda la obra de su amor, cantemos todos, cantemos al Señor, Las alabanzas a nuestro Salvador, Unico digno de nuestra adoración, Único digno de nuestra adoración, Bendito nombre eterno del Señor, Bendito nombre nuevo del Vencedor, Rey de los Santos recibe adoración, Rey de los Santos recibe adoración.